En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de sabiduría, que la plasma en el hoy de la historia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a la multitud, ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a sus muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y ustedes dicen, está endemoniado, llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Nosotros le creemos a Dios, confiamos que su infinita sabiduría sabrá expresar lo que es mejor para cada uno de nosotros, por eso nos abrimos humildemente al don de esa presencia, que es otro nombre que recibimos de Dios, su sabiduría. Nos abrimos a ese regalo del Espíritu Santo porque requerimos también saber vivir desde los criterios de Dios, y porque Él cuenta con nosotros, para que también, a través de las obras que realizamos, prolonguemos, encarnemos, en el ojo de la historia, aquel que es la fuente de toda sabiduría. Queremos hacerlo con sencillez, como nos recuerda en este día la memoria de San Juan Diego, aquel hombrecillo que se consideraba indigno de ser portador del mensaje de la Señora del Cielo ante el Obispo de Sumárraga. Pidámosle al Señor hoy día que también nosotros, como pequeños, disponibles para Dios, seamos un vehículo a través de los cuales su sabiduría se haga carne entre nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la sabiduría de Dios, que cuenta con nuestra pequeñez, con nuestra pobreza, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.